El servicio de préstamo interbibliotecario de la Universidad de La Laguna es el encargado de suministrar reproducciones o documentos originales que no posee la biblioteca. Asimismo, suministra documentos a aquellas bibliotecas o centros que lo demanden. Está subvencionado para los miembros de la comunidad universitaria, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios. Es de pago para personas externas y bibliotecas solicitantes. Se accede a través de la página web de la biblioteca. Pulse en Servicios. Elija la opción Préstamo interbibliotecario. Para utilizar este servicio debe darse de alta como usuario. Pulse en Formulario de alta. Compriméntelo y pulse en Solicitar el alta. Recibirá un mensaje de correo electrónico notificándole su identificador o código y la contraseña que haya elegido. Pulse en el enlace que aparece en este mensaje para acceder al menú de usuario. Desde este menú podrá realizar peticiones, cambiar la contraseña y consultar el estado de sus peticiones. El semáforo indica si se encuentran pendientes de cursar en curso o servidas. Solo podrá cancelar la petición si está pendiente de cursar. Antes de realizar una petición consulte .cu que incluye el catálogo y todo tipo de documentos y recursos de la Universidad de La Laguna y compruebe que el documento que desea solicitar no se encuentra entre nuestros fondos. Una vez comprobado que no tenemos el documento entre en Formulario de petición e introduzca su identificador y contraseña. Los miembros de la comunidad universitaria pueden asociar su cuenta de préstamo interbibliotecario a sus credenciales de la UL. Para ello deberá introducir las claves del servicio de préstamo interbibliotecario y pulsar en validarse con las credenciales de la UL. En adelante accederá al servicio de préstamo interbibliotecario con sus credenciales. Una vez dentro del formulario de petición, cumplimente los datos. Cuanto más completos y exactos sean, más rápida será la tramitación. Si en la cita bibliográfica obtenida se facilita el DOI o el PMID del documento, puede introducir esta referencia en el campo correspondiente del formulario y todos sus campos se rellenarán automáticamente. Si estás solicitando un documento original en préstamo, indique en Notas donde desea consultarlo, la Biblioteca General y de Humanidades o la biblioteca de su centro. Por último, pulse Enviar. Los documentos se enviarán por correo electrónico siempre que sea posible. El plazo de recepción depende de la biblioteca suministradora y puede variar entre 2 y 20 días, según la forma de envío. En la página web se explican las condiciones de recepción y consulta de las obras y toda la información sobre este servicio. Si tiene algún problema o duda, contáctenos por correo electrónico o por teléfono. UNA ESCOLA